Vamos a hablar en este video de lo que yo espero en la tabla de honorarios del CPA. Esto en verdad es una continuación de un video previo que hicimos sobre los tres pasos que va a dar el gremio y otro mucho más viejo sobre la tabla de honorarios y las razones para tenerla. El marco nos lo está dando la ley 280 que nos dice que la tabla de referencia de honorarios mínimos lo va a dar la Junta Técnica de Contabilidad, le dio esa atribución la ley 280. El primero de los puntos que me gustaría mencionar es referencia y yo quisiera hacer un esfuerzo de entender por qué la necesitamos y no me gustaría nada más poner una definición del diccionario que puede ser muy buena de que es referencia. Lo que yo quisiera es hacer énfasis en esa tabla sobre la necesidad de la misma para una salvaguarda a nuestra independencia. Veamos las amenazas que nos da el Código de Técnica del IFAC. La amenaza de interés propio es que si alguien cobra honorarios bajos es probable que sea difícil poder hacer el trabajo de contabilidad según las normas técnicas y profesionales. Esta es la razón. La salvaguarda a mi independencia y mi ética profesional. Esa es la razón principal para tener honorarios que no sean bajos y que por lo menos tengan un mínimo. Lo segundo que me gustaría rescatar en esa tabla es el mecanismo de cálculo que ha funcionado relativamente bien, no es perfecto con el artículo 45 del Código de Ética ya existente. Quizás hace un copy-paste de esta parte, mejorarlo si se puede, en los seis puntos que me dice el Código de Ética actual de cómo fijar los honorarios. El grado de responsabilidad, el tiempo, las horas hombres, las especialidades del servicio, nos da también el valor del servicio ofrecido al cliente y el cargo que por este servicio acostumbran a cobrar sus colegas profesionales. Es decir, esto y otras consideraciones afines. Estas seis cosas nos han servido bastante bien y sobre todo esta última, lo que cobran otros colegas para decir necesito una tabla de honorarios. Repitamos estas cosas, incluso podemos agregarle algunas que son bastante buenas en esa tabla de honorarios como una forma de calcular los mismos. Obviamente habría un mínimo de lo que tú te pudieras desviar, desviar hacia el alza, ¿por qué razón? Por estas cosas que menciona el Código de Ética actual. Me gustaría ver en el Código de Ética que vendrá también y una referencia a esos puntos en la tabla de honorarios para cuando nos desviemos hacia arriba en esa tabla. Esos seis puntos son muy buenos. Me gustaría verlos reflejados en la tabla de honorarios que vendrá. El tercer punto que a mí me gustaría tener son el peso relativo de los honorarios. ¿Por qué? Porque el Código de Ética nuestro no lo dice. El Código de Ética del IFAC sí lo dice, pero no con un monto. Me gustaría ver un monto enfáticamente puesto, expresamente puesto de cuánto es la importancia relativa permitida de los honorarios de una firma de contadores con un cliente. 25%, 20%, lo que sea, pero me gustaría verlo ahí. Ahora, y una sanción para el que no lo cumpla, que eso sería el punto cuatro, y que me gustaría copiarme de los abogados que ya tienen un Código de Ética que considera deslealtad, cobrar menos. Es decir, es una competencia leal, cobrar menos del mínimo establecido. Amarremos eso con el Código de Ética y que podamos decir que una sanción a la ética sería cobrar menos. Esa sanción se tipificaría como deslealtad y ahí vendría entonces un cargo contra la ética a ese colegio que cobre menos y que se le condenaría éticamente por deslealtad. Un punto quinto que me gustaría ver es que yo no creo que la Junta Técnica deba meterse inicialmente a hacer una tabla. Creo que la Codeco, que tiene la experiencia, que tiene la gente entrenada para esto, lo puede hacer mejor que nosotros los contadores. Yo le pedí en LACA a la Codeco que nos hiciera un estudio a nosotros los contadores. Ellos me respondieron básicamente no tenemos tiempo para eso y no vemos un riesgo de manipulación de precios en el mercado de contabilidad. Pero quizás con la existencia del MISI y de la Junta Técnica podamos evitarnos lo que ha pasado en nuestro gremio, que la Junta Técnica no tiene personal, no le quieran dar presupuesto para nombrar gente permanente. Entonces unos colegas por ahí los comisionan como una comisión, una especie de comisión, pues pone a Carlos Urbina, a otros colegas y no vamos a tener tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo 8 a 5. no sabemos cómo podemos administrar el tiempo para poder cumplir. Mejor delega eso a una entidad como la Codeco que tiene experiencia en saber qué servicios un estudio de mercado va a poder cuantificar y a qué precios. Que la Codeco en un estudio de mercado como lo hacen para la construcción de viviendas nuevas, los materiales de construcción, la canasta básica, sea la que inicialmente tenga un estudio de mercado que sea de base para esta tabla de honorarios. Me gustaría también definir los honorarios compartidos con firmas internacionales. Creo que defenderíamos mucho a los socios de firmas internacionales de hoy que tienen que hacer trabajo en conjunto, que tengan un mecanismo para decir mi tabla de honorarios me deja compartir de alguna forma los honorarios o de alguna forma que queramos verlo, pero no puedo bajar de tal cantidad para garantizar que el trabajo en verdad sea en Panamá y proteger los honorarios que ese colega tenga aquí como firmas internacional. Una séptima cosa que me gustaría ver es el profesor contador y cuánto cobra, porque las quejas son muy recurrentes de que los cobros por honorarios como profesor son muy bajos, son muy bajos, y son muy bajos, pero no nos ponemos a ver que no es nada más porque queremos hacer plata, sino porque el Código de Ética actual, y estoy seguro que el que venga también lo va a hacer, le da obligaciones éticas al contador público autorizado en la docencia. El artículo 50 y en adelante, el Código de Ética actual, me dice que el contador tiene que mantenerse actualizado cuando sea un profesor. Es decir, está la obligación ética. Lo que yo no sé si tengo la plata para poder ir a un seminario de actualizamiento. Y eso yo creo que debería ser parte de la tabla de honorarios, cuánto debe cobrar un profesor. Y también algún tipo de ajuste a la inflación. La ley 57 demoró 43 años. Y los gringos imprimían plata, imprimen plata, y cada vez que imprimen más plata, se devalúa el dólar. La inflación, que siempre va a estar aquí, debemos entonces considerarla. La Junta Técnica quizás no tenga el tiempo para poder actualizar esa tabla con regularidad. Fijémosla, indexémosla a un índice. Por ejemplo, el índice Big Mac lo utiliza mucha gente para medir qué cosa. McDonald's hace tanta investigación y desarrollo para decir cuánto vale un Big Mac en Manhattan, en Panamá, en Bogotá, en Puerto Rico. Que eso sirve como índice para actualizar los precios, para saber la referencia de cuánto valen las cosas en ese lugar. Busquemos un índice como ese. Yo sugiero algo como, por ejemplo, el sueldo mínimo que incluye en Panamá a las firmas de abogados, contabilidad y auditoría. Ya tenemos eso. Se hace cada dos años, utilicemos algo así. O la inflación medida por el INEC de la Contraloría, algo que nos diga, si la Junta Técnica no tiene el tiempo de actualizarlo en dos años, en un año, en cinco años, se actualiza en forma automática por algún índice que nos encontramos. La inflación según el INEC, el sueldo mínimo contable según el Ministerio de Trabajo, cualquier cosa que tenga sentido. Y me gustaría ver también un espacio para las asociaciones. El Movimiento de Contadores tiene ya una tabla de honorarios. Yo creo que la Junta Técnica debería dar algo de libertad a las asociaciones y otros grupos organizados para desarrollar tablas que sean sancionadas por la Junta Técnica de Contabilidad. Si te gustó este video, por favor, participa en este debate. Sígueme en las redes sociales de Momento Fiscal. Pero sobre todo, participa en el debate. ¿Por qué razón? Porque tus ideas son importantes. Sígueme y compártemelas en las redes sociales mías. Yo estoy en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, en otras redes sociales. Por favor, déjamelas en tus comentarios y quiero poder escuchar cuáles serían tus comentarios sobre la tabla de honorarios mínimas de la contabilidad. Dame like a este video si te gustó, obviamente. Y por favor, compártelo con los colegas CPA y que todos participemos en este debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!